Bueno, les quería contar un poco sobre lo que es la licenciatura en Ciencias de la Atmósfera, que es una carrera compartida entre la Facultad de Ciencias y la Facultad de Ingeniería. Quizás, antes de hablar un poco de licenciatura, yo a veces presento este cuadro, y es ese cuadro ¿Qué es lo que es Ciencias de la Atmósfera?, porque a veces uno piensa, uno escucha todas las veces lo que es meteorología. ¿Ciencias de la Atmósfera es lo mismo que meteorología o no? Bueno, Ciencias de la Atmósfera, digamos, engloba muchas áreas. Uno lo que tiende a pensar en meteorología es en la proyección de tiempo. Esto es lo que uno piensa en meteorología. Pero después Ciencias de la Atmósfera e inclusive meteorología, en sentido amplio, que son casi equivalentes, incluye también lo que es la circulación general de la atmósfera, entender por qué se mueve la atmósfera, radiación, o sea, transmisión de radiación atrás de la atmósfera, procesos turbulentos y difusivos, química en la atmósfera, y variabilidad y cambio climático. O sea que Ciencias de la Atmósfera no es únicamente predicción del tiempo, sino que incluye todas estas áreas, y todas estas áreas tienen relación con muchas otras disciplinas, partiendo de química, física, matemática, y desde que tenemos acá cambio climático también entran esas actividades humanas. O sea que Ciencias de la Atmósfera de alguna forma es un paraguas para muchísimas cosas, con centro en la atmósfera, ¿no? Y a su vez como la atmósfera interacciona con los océanos, con los hielos y con la biosfera, bueno, claramente nuestra disciplina está continuamente en interacción con los oceanógrafos, que estudia procesos en los hielos y todo aquello que estudia en interacciones de la biosfera con los demás con el medio ambiente. Muy bien. La pregunta de por qué desarrolló una de las Ciencias de la Atmósfera del país, creo que con estos números que puse ahí es clara, que en Uruguay era alrededor de un meteorólogo profesional cada millón de habitantes. Por meteorólogo profesional me refiero a regresar de la universidad. En Argentina esta relación es de uno cada cien mil habitantes, y en Brasil es uno cada ciento cincuenta mil habitantes. O sea, claramente estamos en un orden de magnitud menor de lo que es la región. En el contexto del cual se desarrolló esta licenciatura de Ciencias de la Atmósfera, es que ya hubo dos licenciaturas fallidas, parecidas. Una es una licenciatura de meteorología desde el 74 al 85, diez años donde no hubo regresados. Y después hubo otra licenciatura de Ciencias Meteorológicas, le tambien un poquito el nombre, durante diez años más, del 87 hasta el 96, donde hubo sólo dos egresados. Y estos egresados demoraron doce y trece años para recibirse. O sea, claramente no es una cosa que no quiera tener egresados, que igual tanto no, realizar una carrera en cuatro años. Y bueno, pero realmente fueron muy disonidos, y actualmente son doctores en Ciencias de la Atmósfera, que realizaron en la Universidad de Buenos Aires y en Suecia. El nuevo plan de Ciencias de la Atmósfera que se creó en 2006, es un plan que se hizo en conjunto con Facultad de Ciencias y Facultad de Ingeniería, como les comentaba. Y a los efectos de tener una masa crítica de docentes, se juntaron dos grupos que trabajan en Ciencias de la Atmósfera, que uno es la Unidad de Ciencias de la Atmósfera de la Facultad de Ciencias, y otro es el Grupo de Dinámica de Atmósfera del Océano, que está en el INFIA, en la Facultad de Ingeniería. En conjunto hay alrededor de ocho docentes. El título será emitido en conjunto con otras facultades, y el ingreso es una matemática del último año de segundo año. El perfil del egresado, para que tenga una idea a qué apuntamos, y a qué se puede apuntar, dado los recursos humanos y los recursos que tiene el país, es, por ahora, preparar el egresado con una fuerte formación los fundamentos de la Ciencia de la Atmósfera, y el Clima, ¿no? Atenderá por problemas de colección de tiempo, climatología y productividad climática, con énfasis en nuestra región. Y el destino, y esto no es trivial, es que el destino, primero que nada, son los organismos y las empresas públicas del Estado. Todas aquellas locales donde involucran recolección y manejo de información metrológica. Hoy día no hay ningún organismo ni empresa pública del Estado que tenga un metrológico profesional. Tampoco, bueno, después pueden, el destino puede ser crear empresas privadas, y bueno, después está siempre la parte de la carrera académica. Pero realmente a nosotros nos interesaría, primero que nada, llenar todos los huecos que existe a nivel nacional de la ausencia de metrológicos en el país. La estructura del plan es una estructura basada en créditos, tiene ciertas áreas temáticas, y cada área temática tiene un número de créditos mínimos para desarrollar. Estas son las áreas temáticas que estamos considerando. Y bueno, después el estudiante tiene que elegir una serie de otras asignaturas que completen los créditos totales para obtener el título. La estructura del plan, y esto también es interesante, es que a los efectos de poder hacer viable la carrera, lo que hace la carrera es aprovechar tramos comunes de la licenciatura en Física y de la carrera de Facultad de Ingeniería. O sea, tiene muchas materias comunes de Física y Matemática, en Facultad de Ingeniería, y lo que se hizo es crear asignaturas específicas para la carrera. La carrera de Tecnología, Ciencia y Matemática. Entonces, por ejemplo, un ejemplo es, si un ingeniero con perfil cívico, civil y económicoambiental, tendría un trabajo común de aproximadamente 250 créditos con el currículum de la licenciatura de Ciencia y Matemática, con un cierto perfil ambiental. O sea, esto permite la horizontalidad, tratar de que, bueno, si hay gente que está interesado en esta carrera y no se enteró tiempo, o después cambió de opinión, bueno, sea fácil mover el tránsito horizontal. Bueno, esto es lo que comentaba, tiene gran flexibilidad el estudiante, la estencia de temáticas, permite la gran flexibilidad, o sea que el estudiante puede orientar la carrera hacia temas de su interés, de acuerdo a la oferta de asignaturas, y permite facilitar la rivalidad con las universidades de la región, dado que nosotros somos un núcleo pequeño de docentes, lo que pretendemos es que los estudiantes salgan hacia afuera, salgan a otras universidades de la región, o traer procesos invitados, pero siempre andan de, facilitando que los créditos que se creen, que se consigan de alguna forma, sean fácilmente validados en el plan. La coordinación, dado que son dos facultades, hay la comisión de carrera, que tiene miembros de la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de Ciencias, que aprueba el plan de crédito de cada estudiante, y también apruebe las asignaturas específicas de la ciencia de la atmósfera con sus previaturas. La comisión de carrera ha funcionado bien, de hecho, esto es lo que hemos tenido hasta la fecha, un número de estudiantes, que en 2007 se notaron alrededor de 30 estudiantes, después bajó casi a la mitad en 2008, y en 2009 preguntamos un poco a alrededor de 23 estudiantes. O sea que, la carrera está andando, de hecho, ahora lo que tenemos es, para poder sacar adelante la carrera y hacerla viable, tenemos un proyecto de la Comisión de Ciencias de Enseñanza, para viabilizar y hacer que la carrera, bueno, generar nuevos recursos, o sea, se pueda contratar nuevos docentes, para lograr tener una oferta mayor de materias, y así, permitir que haya más perfiles en el diseño. Bueno, y cuando termino, yo quería volver públicamente a este slide, porque esto, en definitiva, es lo que muestra la interdisciplinaridad de lo que es ciencia de la atmósfera, que ciencia de la atmósfera no es, únicamente algo que sea, que sea una disciplina que sea centrada en sí mismo, sino que interactuamos con la mayor parte de las disciplinas físicas, inclusive humanas, desde el punto de vista, ya que lo que es predicción al tiempo, y comprensión de ciencia de la atmósfera, basada en física, matemática, química, y después del punto de vista que tiene, que tiene interacción con, tiene que ver con la variabilidad del cambio climático, acá, claramente, está la parte de interacción de los profesores dongofélicos con la actividad humana, o sea, claramente, es una, es un área que invita a la interdisciplinaridad de todo. Y con esto también. Muchas gracias.